Yo lo que quiero es saber dónde está mi barco Ay, me muero Ay, ay, ay Estoy Toma, quieres gusanos Toma, quieres gusanos, te lo dao Hay que hacer algo mío, pobre tío Estaba sin vida Quiero dejarme morderme No, pues si eres muy dulce, ¿cómo no te vas a morder? Ay, por Dios, que estoy sin vida El presente gigante le desplaza el máster Hombre, pa' ti en tu casa, tranquilito, es precioso Pa' mí a lo mejor me cuesta El Capitán Greg Es Green Ahora dice Deleon, vámonos que estás jodido A este evento le gusta la hi-pa ¡Qué boi! ¡Espera aquí, perro! ¡Que boi! ¡Vamos a luchar fuerte! ¡Hostia! ¡No, cara, era verdad! ¡Ah! ¡Qué cierto! Yo que ya lo conozco también a ese señor Ahora ten cuidado porque nos puede... No, de momento no Ahora solo está poniéndose a dice Tiene unas cuantas fases La primera fase... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Estoy ancha! Voy a morir ¿Pasa que me voy hirviendo? ¿Pasa que me voy hirviendo? Ay, por Dios ¡Menteja! ¡Menteja ya! ¿Este te sopones? ¡Vuelo! ¡Comigo no te metas que te metas! ¡Hola! Lo de puto era broma, ¿eh? Hace relativamente poco, me he hecho una partida en solitario en directo, me fui a por la pava Y me costó la misma vida No es complicado, pero sí es cierto que tiene muchísima vida, es una esponja de daño ¡No corro! No tiene nada que ver con nada, pero... ¡Que no veo nada! ¡Ostias! Recomendaciones Zerus, me gusta La verdad que sí, ¿eh? ¡La vida! ¿De qué? ¡Que escupe veneno! ¡Te escupe de todo! ¡Te escupe fuego! ¡Pero a ver! ¡Es un esqueleto gigante! ¡No lo esperaba! ¡Vosotros visteis los barquitos fantasma, ¿no? ¡Pues estos son los capitanes que están por encima de los barquitos fantasma! ¡Joder! ¡A ver! ¡Qué me parece! ¡Pero a ver! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Pero a ver! ¡No! ¡Pero a ver! ¡No! 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 tiene un par de técnicas una que tiene una bola de judíos ha muerto ha muerto ha muerto ha muerto ha muerto es un esqueleto que sin músculos consigue moverse desde el inicio hace charnar tú piensa que con esa perspectiva este por cierto chido es el barco de los condenados a la ser que se ríe madre que te parió a ver el repolino rojo gigante las habilidades que tiene que se pone un boloncho de fuego en la mano y te lo lanzas y te colocas detrás no te lo puede tirar segunda habilidad invoca amiguitos y después las demás habilidades son algo secreto que descubrir más tarde la que buscaba de camino de cada camino es que quiero tirarle un cofre Ah, espérate, ya sé dónde estaba Para recargarla algo ¿Dónde estaba la caja de la munición? Sí, sí, que hay un cofre de Explosivo de eso ¡Ay, no pide! Después va a jugar con su hermano Dientudo Aquí está, aquí está la munición ¡Caboo! A ver si puedo acercarlo a mí ¿Dónde está el cofre? Aquí ¡Pero no me bote, no me bote, espérate! ¡Ya lo he matado ya! ¡Cómo se suelta, que no me acuerdo! ¡Albe! ¡Albe! Por ti, está panicheándome ya Acércamelo, acércamelo a ti, acércalo Ven aquí, cabrón, que vamos a morir los dos Te la ha dejado ahí preparadito ¡Hija de puta, que mamas! ¡Mata! No hacía aposta, no, no hacía aposta No, 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 no El juego en el que más existe sí lo tiene, claro, es verdad ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡No corre! De Dios ya hablaremos ustedes después ¡Que no, no me echan, que Dios no me arranan! ¡Corre y matarlo! ¡Corre y matarlo! ¡Corre y matarlo, dice! Si te ha dominado Te ha dominado Mira Ay 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 A ver señor Relaxing Donde esta Tirandome Madre de Dios bendito Me ha tirado Me ha tirado Madre de Dios bendito La piña Una piña Una piña Hola Me ha movido Delium Ayudadme por Dios Voy jefa Te ayuda Hola jefa Hola Mucho menos me parece divorciar Explota Hola Lejos de él Un puerto Que llego que llego Charcuitina llego Aguanta aguanta Madre mía No No te vas a morir Tu sufrirás aquí conmigo Perra del infierno Madre que lo parió el macho Te vas a morir No te vas a morir No te vas a morir Tu vas a morir Tuve el chico Reg�� Te vas a morir Quero que llego Cuidate pobre como lo coge por la pierna en plan caete la calucha y el tio te... Menos mal que aqui hay municion que se no? Y comida Yo al menos a este pavo no le disparo Cuidao Hola No se me de palera que me arropa para darle Ayy Ay el perrito no el perrito no Get out of it Que perrito que le ha pasado el perro Explota lejos de el Hijo de puta Alguien la mando volando pero muy lejos A mi y a Sharky La madre que lo hizo Que estas ardiendo Ya lo siento pero tu eres mas importante que yo Luego dirá por ahi que no la quiero, que no la cuido, que no la protejo, tal igual No mas reinforme hijo de puta Me ha picado una serpiente Finalmente Me explota Ay coño Ay coño Ay no Explota me explota me explota Me explota mi capitán En mi tiempo por palabras como esa se mostraba un tobillo Uhhh Uhhh Sharky Explota Ay no Adios Mira me ha tirado al agua eso si Que porque no me muero digo porque me muero Me mata Oye Me estoy quedando sin comida Mira Esta esta me ha matao Esta me ha matao antes Esta me ha matao antes La culebrilla Coyon que acabo de venir ya me echa Acera Ya la llena Ya la llena Ah No Coyon Si El Lo que va a salir Una El 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 E El 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 pero que hola hola lo que venís por mí no ya que somos más gente aquí en la isla cuánta vida tiene si de dios lo llama esponja de daño tiene muchísima vida pero muchísima me encanta el efecto de sonido que hay dentro de la niebla que es como que te quedas ensordecido hay que pegarle que pegarle está débil está blandito vale ahora ese problema ahora puede hundir nuestro barco tranquilamente lejos de aquí por favor voy un bote lo que nosotros llamamos albóndigas en mi tripulación y me da agua roja porque muerto por fuego y me da agua roja, me da luz roja porque muerto es que la otra vez que lo hice me pasó me fui a refugiar en el agua y de repente me quito vida de repente te ha mandado a volar eh pero a ver si le salió mal a la que la mandaron a volar yo me llegué al de repente me escribo en lospares de nosotros entonces otra vez ¡Ahhh! Me encanta la música. ¡Ahhh! ¡Nos voy a llegar! ¡Nos voy a llegar! ¡Nos voy al agua! ¡Madre mía que no tengo vida! ¡Aquí hay plátanos y cosas! ¡Muy mal! ¡Madre mía que peña hay ahí! ¡Vaya! ¡Para, dale! ¡Me cago en la puta! ¡Jajaja! ¡Más el que le doy! ¿No le vale los que le damos a este tío? Ehhh, sí. De hecho, una táctica muy buena para matar a este tío. Es con las balas de efecto de bailar, dormir y cosas así. Le echas una y le puedes estar pegando... Ni se sabe. ¡Voy al barco! Chicos, eso es una táctica secreta. Que poca gente sabe, pero... ¡Hala! ¡Voy al barco, eh! ¡Albóndigas! ¡Ay, qué rica! ¡Pero no tengo hambre! ¡Ay, qué rica! 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 Sí, cuando haces lanzallamas... ¡Ojitos! Algo le he pegado. Yo me veo al barco, te necesito comidita. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Tópame! 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 ¡Madre mía! ¡Madre del señor bendito! Es que está pegando el cabrón. ¡Ponte más ahí! ¡Ahí, ahí, quieto ahí! ¡Ponte más ahí, dice! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡No me he pasado! ¡Ahí, le he dado! ¡Mira a mí! ¡Mira a ti! El Serki le pega y la apago yo, tío. ¡No tengo más! ¡No tengo más patas! Bueno, espero que sirva de algo, ¿no? ¡Hola! Yo también. ¡Albóndiga! ¡Albóndiga! ¡Corre, perrito, corre! ¡Ay, vida! Eh... ¿Necesitas comida? No, no, ya tengo. Y va a dar un coquete. ¡Lil! ¡Se va, se va! ¡Muchas gracias por el follow! ¡Bienvenido al canal! ¡Muy buenos días! ¿Qué tal? ¡Pero no os vayas a echar de gol! ¡Que no estamos lejos! ¡No persigue! ¡No perdona! ¡Uh! ¡Pues ahí has estado cerquita, eh! ¡Eh! ¡Casi, casi le das! Lo que pasa es que he caído. No, le he dado un par de veces. Lo que pasa es que... ¡Cuidado! Vale, cuando hace el lanzallamas no es ni buena idea pegarle por detrás. O sea, cuando hace el lanzallamas ni te acerques. ¡Pero mete! ¡Pero mete! ¡Pero mete! ¡Pero mete! ¡Pero mete! ¡Es pincha de hijo de puta! ¡No! 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 ¡Esplota! ¡Plota! Toma, explotó y le... y le dices. ¡Toma leche! ¡Toma leche! ¡Toma leche! ¡Hostia si! Si, a Delion la has dado, eh. Si, pero bueno, esta pelada, eh. No hay fuego amigo. ¿Te imaginas que hay fuego amigo? Me parto, eh. Ya estaría muerto. El demonio este nos mata a los dos. Dejo que voy a extremer un poco una brasa grande. Eh, le quedará como 1000 de vida, más o menos. ¿Cuánto daño hace cada palazo? Eh, 25. Madre, que nos pare. No, 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 no. Te has dado forma bastante chido, que vaya genial. Tuvo si, si te cazo por ahí todavía, me paso por ahí. A ver, ahí. Ah, ahí, ahí, ahí. Vale, vale. Adiós. Yo te saco volando pero vamos. Vaya. Venga. Que no le vi las intenciones al señor. Madre mía. O sea que el fuego no le hace nada. O sea que el fuego no le hace nada. ¿Y la dispersión le hace algo? Eh, algo pero no es buena idea. Vale. Socorro. Tremendo boss. Sí. Ya estáis muy lejos. Albondigas. Albondigas. Uy, me diste en la cara. Buena puntería, Sharky. No al objetivo adecuado pero buena puntería. Sí, sí, eh. ¡Córrele, güeyes! Y como este hay otros tantos, ¿qué se ha traído el puto Flayhardt? Madre mía. Y los que quedan, digo, ¿qué? Madre mía. Madre mía. Todavía quedan los jefes de estos. Que son más chungos incluso, pero... No, 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 ¿dónde está? Madre. Eh... Está en el centro más o menos. Está lejitos. Verdad, el del sonido dentro de la niebla. Uy. Es fantástico y maravilloso. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. ¡Hostia! ¿Qué es por comida? Es más frito la vida. Está frito, está frito. Me ha dado una colleja, pero vamos. Madre. Ahí la quité. ¡Oh! ¡Aléjate, aléjate! Nada, nada. No son albóndigas, eh. Simplemente lanza llamas. Creo que le quedaba más de mil de vida, eh. Creo que a lo mejor le quedan dos mil, pero... Es bastante más de mil de vida. Fijo ella en la seguridad del barco. Vaya. Espérate, porque ahora está tan lejos que ya ni le llego. Punto de estrés. Vaya. Albóndiga. Ahora sí. Vale. No tenemos ni un recorrido. Coran señores, ¡corre! ¡Ay! 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 Y encima ahí serpiente y todo. Se me apoya sin munición, no lo puedo disparar. ¡Ay! ¡Que me quema! ¡Ay! ¡Que me quema el culo! A ver, no es mal de vida Uuuuh, me ha quedado una albóndiga en la cara Pues me voy a morir, ¿vale? No os preocupéis Me voy al barco No, 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 me dios de aquí a todos Una suberita Me ha dicho una rica albóndiga Me ha dicho una rica albóndiga ¿Qué te apetece? ¿Te quieres morir ya? Mucho no le tiene que quedar, ¿eh? Tampoco La he jugado, que la he jugado ¿Dónde están aquí? Joder, habéis abrazado con la comida ¡Hombre! Pero no se regenera ni nada de eso, ¿no? Eh, cada cierto tiempo se regenera, pero... No llevamos mucho tampoco No, mierda, uno de Trabuco Estoy buscando comida, pero no hay comida Ah, está con la salbóndiga La salbóndiga es el buen momento para dejarle tranquilo ir a buscar barriles No hay nada, está todo sequísimo No hay nada, no hay nada, no hay nada Pero a mí, he ido a buscarme, al hijo del bote Y lo habéis cogido también El bote también está seco ¡Sacad las tablas! ¡Sacad las tablas! ¡Vamos a hacerle un ataúd! ¡Vamos a hacerle un ataúd! ¡Es lo único que hay, tío! ¡Sacad las tablas! ¡Vamos a hacerle un ataúd! ¡Sacad las tablas! ¡Sacad las tablas! ¡No, no, no! ¡Que te la... ¡Nooo! ¡Oooo! por favor recapitulemos ese momento en el que la voz angelical y está estamos todos aquí dificilísimo no es tan difícil tiene sus truquitos se va o sea tiene tiene sus cositas hay maneras por ejemplo si te subes una piedra con el francotirado una caja de munición que es muy fácil a por ciento una cosa que no sabéis de este boss si no hay nadie en la isla con él empieza a atacar al barco estoy en la isla perro es que no se puede matar este beat que si que si se puede no le tiene que quedar mucho o explota eso lo dejé hasta hace un rato mira el otro saltado por los aires ay este grisillo que gracia hola las ulas de mi pasa el boss digas que se acaba de llegar no se acuerda no se acuerda ay no se quema podría matar con las albóndigas algún cochino o algo sabe los cocina muy bien por eso pero bueno no vamos al combate las hemos visto más crudas y peores pues si si mira a ver si aquí vendría bien no 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 mucho 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 ya Álex no y ya vamos a ir o mü las abuelo estoy estelético de amalanquilo no Si mueres uno, mueren todos. No, no, no. Aquí, si mueres tú, te pueden revivir y si no, te vienes aquí el revivir. Imagina, tu crew sigue por ahí. Y si te refieres a los esqueletos, no. Los tienes que matar uno por otro. Vete a curarte tranquilamente, no te preocupes. Eh, algún digas, vale. Buen momento para Iseako. Eh, aquí hay mango. Vale, hay comida en algunos bar. En algunos barriere se empieza a ver comidita. Toma, dale un. Ah, si tengo un plata, no, no te preocupes. Estoy a salvo. Estoy a salvo. ¡Sabronazo! ¡Anda! ¡Corre, Sharky! ¡Corre! ¡Maravilloso! Vale, ahora va a ver Sharky algo que no ha visto. O sea, coge esta calavera y dale click izquierdo. ¿Cómo? Dale click. Pero para ya. ¿Dónde está Kuka? ¡Hola! ¡No, Kuka no está! ¡Déjale! ¡No! ¡Para el infierno! Hay que enseñarle cosas buenas. Pues no se lo estás enseñando, cosas buenas. Increíble. Ay, no me puedo guardar esto en ningún lado, ¿eh? Tiene aquí. Pues la voy llevando para allá. ¡Para el barco de doblón! ¡Hostia, macho! ¡Cómo ha costado, eh! Oye, podríamos aprovechar el... el bote. Eh... Uh... Sí... Está algo lejitos, ¿eh? del barco. Pues entonces no. ¡Madre mía! El Sharky se lo más está muy bien con la... con la calavera. Espero que no, ¿eh? Porque... Vale... vale dinero y a medida que la usas, va valiendo cada vez menos la... la calavera. Claro, pues no la usas. Pero... está muy bien. Eso fue exactamente lo que le dije yo hace un rato. No la usas. No la usas. No la usas. No la usas. Vale, yo dejo las... yo dejo las cosas en esta piedra y ya las pesco en el ardón. Vale, la voy a pescar yo. Ya que estoy aquí. Hostia, tío, da... da un huevo de cosa el cabrón, ¿no? Mmm... Y le van a subir el loot, seguramente. Uff, pero cuesta, cuesta, ¿eh? Ay, tengo que tirar más el barco. Vale, ahí hay otra cosa. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar... Esta. Vamos a dejar... Esa tiene calavera... Tiene... tiene calavera y dos cositas. No te preocupes. Si... Si... Ahora lo organizamos en el barco. Y puedes ir llevando. Perdón. Perdón usted. Madre mía, la verdad que da... da un huevo de cosas, pero claro. Tarda en matarlo la misma vida. Da más cosas el evento nuevo de ahora, que es más sencillito. Pero... Está muy bien. El boss está muy chulo. Lo voy trayendo hasta aquí. El evento... A mí este evento me gusta mucho. Buah, que ha sido brutal, ¿eh? ¿Qué es esa cosa, ese tifón rojo en la isla? Yo quiero verlo. Quiero saber. Quiero saber. Y yo pensando... Nos va a caer la del pulpo aquí. Vaya que si. No, hombre, pero hay que ver las cositas Así, pues bueno, también se enseña un poquito que hay en el juego Eso sí Vaya pedazo de voz La técnica esa de soltar coges, soltar coges, la verdad que funciona Sí, la de la pala también, está muy guay Sí, hay una técnica parecida con la pala que hace que cabes prácticamente el doble rápido Ahora te la enseño, es muy fácil Lo que pasa yo es de hacerla con el teclo y ratón, pero me imagino que también con el mando se podrá Bien, bien, bien Ha sido un poco complicado por lo de la comida, pero está bien A ver, aguántalo, habría que aguantar un huevo Es un tanque de vida, pero tiene sus tácticas Tiene su... o sea, hay maneras más fáciles de matarlo que como ahora Que lo hemos matado Sí O sea, tú por ejemplo coges balas de bailar, de borrachar, de cosas de estas Lo llevas a la playa Le lanzas una y le pegas una... y le vas pegando una paliza Cuando se le quite, le lanzas otra y no hacen nada O sea, no ataca, no hace nada Simplemente lo matas y ya está Bueno, pues lo hemos matado a pelo O te subes a una piedra con una caja de munición Y desde arriba todos con un francotirador Y ahora es plan, pa, 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 y ahí muere Y ya está Qué fuerte Bueno A recoger la justa recompensa del botín Y a vender Toma jefa Gracias Y ahora es cuando nos atreve un Kraken porque... Por Gridi Eso le pasa Pero el Kraken es el que menos me preocupa, la verdad Bueno, de momento no veo ningún barco Ni nada Ni nada, cierto Pues esto es muy tranquilito Bueno, sí Es que aquí al principio venía mucha peña Ahora la gente lo ve y dice ¿Para qué voy a estar comiéndome la cabeza 15 veces? ¿15 nada más? Digo Bueno, sí Habrá que hacerlo Este evento si no lo he hecho ya 40 veces al menos Bueno, para mí es la primera Estoy feliz Mira la miel ahí Acechando para coger cosas ¿Quedan más cosas por allí? Creo que no Voy a echar un vistazo Creo que no, eh O sea, no me sonaba que hubiese tirado mucho Hombre, que no hubiese mucho Me cago tú Tenemos el barco guay Está llenico, llenico el barco Mío Eh Cochina Es que Cuca, mira, alante, a la derecha el arpón Mira lo que hay Mira lo que hemos dejado de decoración Aquí, aquí Mira la botella ¿Dónde está? ¿Cómo habéis hecho eso? Aquí, el mister Hostia, qué guapo El mister lo ha dejado ahí ¿Qué te parece? Hola, eh Maestros en decoración Por supuesto Mira esa botella Esta Seba, este hombre Deleon Te decora el barco Y te lo pone como le da la gana Madre mía Esta gente Tío Claro, yo estaba escuchando al principio No, mira la botella No sé qué Yo pensé que Os referíais a un botellón dorado No, no, no Esto es que lo habíais puesto aquí Sí, sí Y digo Nada, nada, nada Eso es Decoración Pero vamos Maravillosa Vamos a vender Madre de Dios Voy a ver dónde están esos fuegos artificiales de ahí A ver si están cerquita Paro, paro, paro Podemos ir a los fuegos artificiales Y después a vender a Morrose Peak Es que bueno Es que los fuegos artificiales Tendremos que ir después a la barca Na, 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 na Na, na, na Al norte tenemos un puesto avanzado Y hacia el sur Y ligeramente hacia el oeste Tenemos otro Bueno, vamos para el norte Vámonos Sí, así nos alejamos de la tormenta Voy a traerme una caja de decoración por aquí Voy a rodear esa isla No te creo ¿Qué? Espérate que lo vas a ver Te vas a reír Es que según pille la... Según pille la ola Pero sí ¿Qué hace? Eh, no tenemos mucha... Ahora, ahora, ahora Está entretenido Está... Oh, me he caído al agua Bueno, no pasa nada Hombre, al agua Adiós Es que no me acuerdo No, pero sí La de T A la de T Que le den por sarco Na, coge una Cojo, cojo va a subir Ya para hacer eso Uh Y me ha tirado la isla Una bala de cañón Una bala de cañón Sí, sí Pollo reparando un poco Mucho no le queda, eh Tampoco No Bueno Está disparando al... Sí Sí, sí, sí Pollo me ha legal o dos Pero está hundido ya Está hundidísimo Vale, vale Adiós Tontos Para mierda Se me había muteado esto de golpe Eh, a Jufo ¿Qué tal? Vamos bien Hemos hecho un evento Y hemos sacado un montón de... De cochillaje Pegamos al Megalot ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Diría de pescar las cosas Y cuando terminemos de pescar las cosas Ir a pegar de full Pero mientras... Pero claro, defendiéndonos Si podemos Uno, dos Ir pegándole Y otros dos pillando cosas ¡Qué mala leche! O sea, le tengo un tir Y ya veníamos y ya a matarlo A ver, eres un imán para los tiburoncetes Vaya, ¿dónde está el barco hundido? A la izquierda están las cosas Donde Megalodon ¡Espérate, coño! ¡Que no me eches del barco dos veces! O sea, el demonio es que la lía Y yo soy el que se va Se me la jodiendo Este video es muy bueno Subo al barco y otra vez atacar ¡Qué joder! Bueno, se va a alejar ahora de nosotros No sé ¿Habéis cogido las cosas? No, porque nos ha pegado un poco ¡Caos! ¡Pero hombre! ¡Ey! ¡Qué joder! ¡Joder! ¡No me ha hecho daño! ¡Qué potra tú! A ver, demonio A ver Déjate de armarla Vamos a ayudar, Elio No, no te preocupes Ir pegándole y buscando las cosas Del barquito Yo lo intento Pero es que no llego al barco ¿Dónde está el barco? Las cosas del barco ¿Dónde están? No, no lo sé Es que antes estábamos al lado Pero nos ha pegado Tres focaos Ha dicho ¡No! A la derecha A la derecha A... Para allá Vale, lo veo Yo no 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 No, no lo veo Pero bueno Si lo veis vosotros Estaba a punto de decir la verdad Ella lo que vea Al megalodón Para pegarle Jajajaja Jajajaja Jajajajaja 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 ¡Tiburón! ¡Déjame formear! ¡Tito! ¡Relájate! ¿Se va? Tranquilo, tranquila, para, va todo bien. Va todo bien, va todo bien aquí. ¿Qué dices? ¡Joder! Dejame asomarme. Eso no le he podido dar un cañonado. Nada, nada, eh. Nos ha cogido manía. ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho? Si es levantarme y ya me está matando. No, mierda. No ha sido culpa mía. Ha sido la poquilla. ¿Dónde están las cosas del barco? ¿Dónde están detrás? Ya lo sé. Un tiburón nos ha pegado. Echa en el ancla, coño. No, no es mala idea, eh. Pero... Echa en el ancla, de verdad, echa en el ancla. Coño, pues échala. Yo estoy aquí reparando y... ...qué lo tienes que hacer y ya lo tienes en el ancla. Yo que sé dónde estás tú, demonio. El ancla. ¡Ah, ah, ah, ah! Ah, 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 ah-ah. ¡Ah! ¡Ito me jode! ¡Otra vez pa' bajo! Pero, pues qué cabrón. Una vez vampirito, ven aquí Ay, por favor ¿Dónde está? Ahí está Sí, ahora los van a ir Todos esqueletos, todos dan caja de almacenamiento Sí, porque la última vez es que no nos dio nada Ya está, ya no queda nada más en el agua ¡Voy a levantar! ¡Mueve el culo! Ya está, así ¡Ay, arriba! Como pesa, ¿eh? Como pesa Ya está, ya te puedo matar Cabrón Ya te puedo matar Es que hacia abajo Pero, a ver, y le he metido a bocajarro la bala En serio Pues el tiburón dice que no Pues sí, sí, se lo he metido ¿Pero le has metido la bala o qué otra cosa le has metido? El miedo, el miedo en el cuerpo Vaya Se le puso este nombre Hombre, por fin ¡Sardinita! ¡Sardinita! La risa malévola de la Shari A ver, balas tenemos pocas Poca Estamos entre... ¡Uf! ¡Fatal, fatal! ¡Uf y menos! Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué te cuenta? Se ha muerto ya a la derecha, ¿verdad? Sí Más o menos Sí, sí El barco está parado, ¿no? Entonces da igual Sí, pero a ver Para ir enfilando un poco Toda la pesca Y esas cosas ¿Dónde seguir metiendo más cosas aquí? ¿Si Dalyon quiere? Sí Sí, es malo muchísimo A ver, ¿dónde está el tiburón muerto? Ahí, ahí a la izquierda A ver si se había palmado la derecha Es que no tengo balas para disparar Pero sí ¡Para, pa! ¿Dónde? Eh... Para allá ¿Ah? Pues hay que llevar el barco para allá ¿Ves? Ahí Hay otro galeón ahí al fondo Esto de apuntar disparando Es maravilloso Es maravilloso Decir... Está... Para allá Para allá Toma Cógeme esto ¡Oh, voy, jefa, voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Pócame esto! Parapa a lo mejor no le hace mucha gracia la idea, pero... Parapa es una quejita No, ahora con la ola no veo nada ¿Necesitáis que lo acerque un poco más? Si quieres una mejilla, pero se debería llegar a todo Yo creo que es muy bien Joder, la carne es más grande que tú, Deleon Ya ves Pero que flipa Esto sí que es un... Por esto te haces un buen guiso Vaya, un caldito Vaya Sí, ya creo que solo quedaban trozos de cargos Sí, solo quedan trozacos de estos A mí me encanta cuando los dejas en las sarténes ruido que hacen Que es una de... Escúchame, escúchame Es que hace... ¡PROCK! ¡Directo! Y muy hardcore, ¿no? Meterle tres barriles ¿Dónde está el barco? Allí al lado el nuestro ¡Ah, coño! Pues voy A ver, ese... Con este outfit Tú vivías en... En post-royal Lo que pasa es que te eché El outfit ese le sienta... Le sienta fenomenal a mi pirata No sé por qué A mí cuando me pasaste... Bueno, cuando pusiste en Twitter La foto del... Del gesto este de la parca Dios, ese pirata me acojonó, eh Te lo juro ¡Veneno pa' tu piel! Tengo muchísimos... Muchísimos outfits que me voy haciendo O sea, normalmente Cada dos días de juego Me cambio el traje Normalmente Uy, lo llevo ya Desde que empecé, ¿no? Ya no me lo he vuelto a cambiar Me lo cambié cuatro o cinco veces Hay un tiburón entre nosotros Y no es Sharky ¡Se activó! ¡Se activó! Yo estoy dentro Yo también Yo me voy pa'l barco ¡Adiós, chicos! Pegarle un trallazo que tenga otro barril debajo, ¿vale? A ver si podéis entrar en él ¡Qué fuerte! ¿Pero por qué le matas? Si no había ni dejado el barril ¡Puto! Me ha pegado un espadazo Al barril explosivo Y he dicho, bueno Bien, regenerad porque a mí me va a matar el tiburón Sí Ya está ¡Adiós, barquito espeleto! A ver, después de ponerle dos barriles explosivos Normal que huyes el pobre He dicho, no, 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 no No, no, no Déjate, déjate Vamos a por un café, lo hablamos ¡Ponte su piel! ¡Pante su gloria! ¡Somos esqueletos buenos! ¡No queremos pelea! ¡Como buena gente! Estos son como yo, tío ¡Pasan del PvP! Sentirás orgullosa de Sharky De haber hundido un barco esqueleto ¡Claro! Yo siempre Yo siempre Hemos hundido dos Un tiburón Y un boss Mega chungo Ahí están Igual debería acercarlo un poco Sí ¿Coges? ¡Puede ya! ¡Cojo, cojo! Muy bien Hombre, no le llames cojo Que tiene una pata de palo Pero es ofensivo Hay un meme en mi tripulación Que yo no tengo piernas En mi tripulación Porque da igual Da igual la altura De la que sea Me voy a tirar Siempre ¡Pero Charquita! ¡Pero qué ha pasado! ¡Pero qué ha pasado! ¡Pero qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡Pues me de comer! ¡Que me muero! ¡Que no mueres! ¡Pero revive a Adelion! ¡No, no! ¡Si la he revivido yo! ¡Te apago, te apago! ¡Pues resulta que he cogido el puto barril! A coger el barrio que había metido ella Hace la venganza Dale la vuelta ¿Pero por qué me ha explotado? Porque es que ni lo he tocado, ¿eh? Ha sido muy bueno, la verdad Ha sido horrible Eso es que alguien lo ha pegado Veo que pilla algo Veo que pilla algo Y de repente la veo explotar Pero bueno Pero bueno Ay, Dios mío, no se ha jodeo Hasta el máster la trae toda la loca Madre mía Toma Ay, demonio, la que han liado No, no, yo qué sé Yo lo he cogido, pero no sabía que era Otro de estos, güey Lo he cogido Iba a preguntar que había cogido Es un desastre Hay algo más que queda por ahí Pero no lo veo Queda una... Quedan...